Hola, desde el humanismo, reflexionemos. La educación. Estamos en un periodo electoral y vemos como los partidos van dando sus posiciones, ofertas. Hay algunos casos que son de risa loca, francamente de un cinismo espectacular. En el caso de Nueva Alianza, que se pone como este color turquesa, distinta a todos los demás. Bueno, cuando se analiza puntualmente las listas de sus candidatos, pues una muy abrumadora mayoría de ellos son del magisterio. No solo del magisterio en general, del sindicato del CENTE. Y son la mayoría de ellos personas que están en la nómina de la educación en México, pero no es de que sean maestros. En un análisis muy puntual, se puede ver que la mayoría de ellos están en otras funciones muy alejadas a la educación. Por otro lado, se ubica como varias de estas personas tienen unas percepciones como maestros, algunos con dos, tres, cuatro, hasta seis plazas juntas, algunos de ellos ganando en un solo trimestre cerca de 700 mil pesos. Lo que me parece más delicado es lo que acaba de ocurrir. Cerca de 200 organizaciones hacen un planteamiento de exigencia a los partidos políticos para ver qué tanto están comprometidos, no solo con el pacto y la reforma constitucional por la educación, no, sino para que en verdad se lleve a cabo. Y resulta que casi todos firman menos justo el partido de Mester Gordillo, ahora de el profesor Díaz, su mano derecha, y que pues ahora está a cargo de todo, igual que antes. Y no se comprometieron con los diez puntos que plantea la sociedad civil a este respecto, porque en verdad no les interesa la educación, no les interesa la elevación de la calidad educativa en este país. Lo que les interesa son los negocios ligados a la nómina magisterial en México, a sus sindicatos, a sus intereses, y otra vez van a tener bancada, otra vez van a tener una palanca más en donde presionar para tener más recursos y hacerse más ricos. No importa si antes era el Bester, ahora es el profesor Díaz, y se practica exactamente lo mismo. Lo más impresionante es cómo esto se da en la complicidad con la Secretaría de Educación y el gobierno federal. Pongamos mucha atención entonces, qué es lo que ofrecen y qué es lo que realmente van a poder hacer y comprometerse los partidos políticos. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés.